De Kaiser, a un Yasuo y a un Viego Y no tienen Ahí está Ahí está Vamos a sacarnos Cuantas victorias Y ahora en serio Vamos a ganar Otras dos Si, aquí en el mismo canal Pero deja el rato no lo transmite Ella transmite Ella transmite Tumblr Transmito más cosas que mí O sea, transmite más cosas que yo Pero efectivamente no ha transmitido Uy, uy, uno Bueno Velo, 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 velo Ahí hay uno Ahí hay dos Ahí hay dos, ahí dos Dos, dos, dos Ajá Los dos están ahí Ah, son los bolos ¿Hemos listo? No lo hicieron No lo hicieron Quizás Bienvenidos al canal de los noobs 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 No, vamos con las armitas, güey. Aunque eso me gustaría. Más bonita. ¿Cierto, Ramón? ¿Que estas esquinas más bonitas que todas? El panadero, sí. El panadero con su pan. Uy, son tres cajas. Tres cajurris. Ah, son manes de treparon allá. A campear. A campear. ¿Vas a abrir esta puerta, Jeto? ¿Por qué son unas cajas? Sí, vamos. ¿Dónde está? Derecho. Por perro. Es del escudo. A toda hora. y ahora y ahora y y y pero ahora y 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 muerto uno muerto uno de esos aquí velo ve y 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 por perros y 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